Este video llega gracias a Cambia tu préstamo a RebajaTusCuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas Es momento de aliviar tu bolsillo Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo Gracias a Samsung El señor Manuel Rodríguez Cuadros quien es un embajador en situación de retiro y que ha sido canciller de la república, el señor Rodríguez Cuadros Muy buenos días y bienvenido a RPP Buenos días Fernando Muy buenos días Buenos días y gustoso estar con ustedes ¿Qué es lo que está pasando de manera tal que viajes al extranjero de la señora Boluarte no es el primero, es el de Washington y estén generando tanta polémica y tantos cuestionamientos? ¿Cuál es el problema de fondo tras estas críticas? El problema de fondo, pienso yo es que el país vive una crisis política irresuelta podemos ingresar a una crisis económica a partir de la recesión que tenemos en los últimos meses y la pobreza está montando este año estará en 30% y eso nos puede llevar a una crisis social y yo creo que hay una crisis diplomática La cuestión del viaje a Estados Unidos es una expresión específica de esa crisis diplomática ¿Cómo se produce la crisis diplomática? Cuando se subordita los intereses nacionales a unos objetivos de política interna muy precisos vinculados a resolver dos problemas problemas a mi juicio inexistentes es decir, autogenerados el primer problema el no reconocimiento de la presidenta Boluarte y el segundo problema por ejemplo la cuestión de la alianza del pacífico esos dos hechos nunca debieron haber generado que toda la política exterior esté en función de mandar al exterior un mensaje de que a la presidenta se le reconoce y que era legítima la demanda respecto de la presidencia pro-témpore de la alianza del pacífico ¿Y por qué digo que son inexistentes? Ningún gobierno reconoce a otro gobierno No existe el reconocimiento de gobiernos en la política internacional Entonces cuando yo busco que me reconozcan cuando nadie me va a desconocer Estoy equivocando totalmente mis objetivos de política exterior Cuando supoedito yo las relaciones con países tan importantes como Colombia México y Chile a que me transfieran la presidencia de la alianza del pacífico también estoy desorientando la política exterior porque eso es un acto protocolar El Perú ejercía la presidencia de la alianza del pacífico con ceremonia de transferencia o sin ceremonia de transferencia Pero no la ejerció hubo que esperar a que México la transfiera a Chile No, sí la ejerció No Fernando Durante los primeros seis meses del año La ejerció La ejerció porque de acuerdo al tratado de la alianza del pacífico la transferencia la ceremonia de transferencia no es un acto constitutivo del ejercicio de la presidencia El acto constitutivo es una fecha donde por rotación pasa la presidencia ¿Y eso ocurrió? Claro, eso ocurrió Entonces como yo digo hay una gran desorientación porque todos los intereses nacionales en una situación bastante crítica para el país en lo interno y en una situación internacional bastante grave se superitaron a dos cuestiones cuya emergencia era autogenerada y prácticamente inexistente Entonces cuando tú haces una política exterior donde superitas todo a dos objetivos que son un equívoco generas una crisis porque el resto de los objetivos nacionales entran en un proceso de no atención adecuada El ejemplo que se me ocurre más claro para ello es el viaje a Europa Por ejemplo Y la foto con el Papa Exactamente Entonces esta idea de las fotos denota esta intencionalidad que señalo Tengo fotos sentadas con Biden entonces me reconoce Biden Tengo fotos con el Papa me reconoce el Papa Todo eso es innecesario porque el gobierno de Estados Unidos y el Vaticano desde el 7 de diciembre reconocen como legítimo al gobierno peruano Ahora el viaje a los Estados Unidos estaba motivado para asistir a una cumbre de una alianza lanzada por Biden para la prosperidad económica en las Américas De manera había un objetivo institucional perfectamente legítimo pero se quiso añadir a eso una cita bilateral Quiero que nos dé detalles sobre este añadido porque el motivo del viaje repito tenía que ver con la cumbre convocada por Joe Biden a otro jefe de Estado de América también Hablaremos sobre eso si nos lo permite después de una breve pausa Estamos conversando con el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros a quien quisiera preguntarle para entender el contexto de lo que ha sucedido en Washington ¿Cuál es la percepción que la oficialidad norteamericana que el Estado norteamericano tiene de la situación en el Perú ahora? Yo creo que los Estados Unidos y la comunidad internacional tienen una visión del Perú bastante clara y definida un país que enfrenta una situación de derechos humanos delicada donde la comunidad internacional a través del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Unión Europea y en declaraciones de los propios representantes de los Estados Unidos han señalado claramente que hay una gran preocupación y que se teme que aquí se pueda estar llegando a una situación de impunidad y por eso han pedido y han exigido dentro de las normas internacionales que hayan investigaciones independientes prontas y esperarían por ejemplo que el gobierno nombre una comisión nacional en el ámbito político de investigación entonces a partir de esta situación que pone las relaciones bilaterales a un nivel bajo existe un interés de los Estados Unidos de en ese nivel llevar las relaciones a un buen puerto porque hay intereses permanentes y porque entre el Perú y los Estados Unidos hay temas muy importantes en la agenda bilateral como el narcotráfico o la seguridad el tema es entonces crítico solamente cuando habla sobre derechos humanos la muerte y la represión de las manifestaciones de comienzos de la gestión de la señora Boluart ese es el tema de derechos humanos único ese es uno de los temas el otro tema es que hay la percepción son 204 recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos hay la percepción por ejemplo que se está afectando el derecho de libre asociación y el derecho de libre asociación es un derecho civil básico elemental para la democracia ¿por qué? ¿por qué se siente esa afectación? ¿por qué se siente esa afectación? por algunas regulaciones que se han dado por ejemplo limitando las manifestaciones cuando un estado le dice a los manifestantes ustedes manifiestan acá y no pueden desplazarse dos cuadras o tres cuadras cuando regulas las manifestaciones es igual que la libertad de expresión uno puede estar incómodo frente a lo que señalan los periodistas pero yo no puedo regular la libertad de expresión ¿hay un tema también con la autonomía de nuestro sistema judicial? eso es derechos humanos pero es más democracia hay la percepción de que en el Perú se está avanzando hacia una alteración de la institucionalidad democrática que es necesario controlar y evitar que se llegue porque sería muy grave que en el contexto internacional actual el Perú sea un país que finalmente afecte la independencia de los poderes por esa razón las decisiones que se han tomado respecto de los vínculos con la Junta Nacional de Justicia no hay todavía decisiones no hay una primera decisión que es iniciar la investigación en base a unas causales de investigación y una impresión que puede tener claro esa es una primera decisión la segunda decisión ya es el resultado de la apreciación que hará el Congreso y el voto que tendrá respecto de la permanencia o remoción de los miembros de la Junta entonces ya hay una decisión en curso ¿Usted cree que este tema está en la mente de los funcionarios norteamericanos que diseñan los términos de la visita por supuesto esto está en la mente de la comunidad internacional esto está en la preocupación de los Estados Unidos de la Unión Europea lo han manifestado públicamente y esta sería la razón por la cual el señor Joe Biden no se sentó en el Salón Oval con Dina Boluerte yo creo yo creo que sí porque lo concreto aquí ya los hechos están establecidos yo creo que no hay que es una manera de cuidar de curarse la cabeza digamos no hay que romperse la cabeza para saber qué es lo que pasó porque Harold Nicholson en una entrevista Brian Nicholson lo señaló hubo un encuentro informal donde se tocaron temas bilaterales una reunión bilateral no se resuelve caminando por unos pasillos no es así si hubiese existido una reunión bilateral pues yo creo que la cancillería hubiese señalado cuál es la nota a través de la cual se pidió la reunión bilateral y los Estados Unidos habrían tenido que contestar con otra nota formal cuando cancela cuando hablan de no hubo tiempo por ejemplo eso tendría que estar completamente lo que está establecido es primero una verdad no hubo reunión bilateral segundo otra verdad si conversaron temas de la relación bilateral como dice Nicholson en los pasillos en el contexto en un salón no es lo mismo ahora esto el problema es que el jefe de estado no se representa a sí mismo ni en Nepal ni en los Estados Unidos ni en el Perú el jefe de estado representa la nación y en las relaciones externas la credibilidad de un país solo se preserva cuando esa representatividad de la nación es incólume no es afectada estamos ante un problema mayor no se trata únicamente de como escuchamos en el Congreso la canciller mintió porque se tenía agendada una reunión y esa reunión no se dio o dijo que hablaría con el Papa y el Papa tenía la cara de pocos amigos en la fotografía no es eso es que el problema es la imagen que está proyectando el Perú el problema es la orientación a mi juicio la desorientación de la política exterior y todas estas cosas que vemos son manifestaciones de esa desorientación ¿cómo lo resolvemos? ¿esto es un problema que tiene que atender exclusivamente Cancillería? no, esto es un problema político en la gestión de la política exterior felizmente el Perú cuenta con un aparato institucional que ningún otro país tiene y yo estoy seguro que el aparato institucional respecto de este viaje debe haber planteado las cosas como deben ser debe haber hecho las propuestas técnicas correspondientes pero ellos no deciden la decisión política comprende al Ministro de Relaciones Exteriores o a la Ministra al Presidente y a los asesores del Presidente en este caso de la Presidenta mi impresión es que las decisiones se están tomando en ese nivel político sin tener una atención más responsable de lo que deben haber sido las propuestas técnicas que no me cabe la menor duda que la Cancillería tiene que haber hecho propuestas técnicas razonables en el curso de lo que es el savoir-faire el conocimiento el tiempo no vence yo quería que nos diga brevemente pese a todas esas circunstancias a usted le parece necesario que la señora Boluarte asista a la cumbre de APEC que tiene lugar la próxima semana en San Francisco Estados Unidos sin ninguna duda sin ninguna duda pero debe asistir con una posición nacional estructurada sería beneficioso para todo el país que antes de viajar el gobierno le diga al país esta es la agenda de la reunión de la APEC y estas son las propuestas que va a llevar el Perú y estos son los intereses nacionales que el Perú va a defender porque no solamente se trata de ir a las reuniones sino uno va a las reuniones para promover intereses nacionales muy bien muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones sobre temas de política exterior Mávila son las 8 y 59 gracias Gracias. 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 Gracias.